Hace unos minutos se registró un sismo de magnitud 7 que sacudió a la región de Arequipa. Esto en Perú, según el reporte del Instituto Geofísico de Perú, el movimiento teórico se produjo a una profundidad de 42 kilómetros, de lo que se entro a 54 kilómetros al sudoeste del distrito costero de Niyauca. Apenas el sábado se entro a un sismo de magnitud 5.75 en esa misma zona. Este sismo también se sintió unima. La capital se metió una anerta de sural, 9 de septiembre. Hasta el momento, nuevo reporte de víctimas ni daños de consideración. Seguiremos atentos a la información esta madrugada por este sismo de magnitud 7 en Perú. ¡Mira esto! ¡Mira esto! Se ha estado muy fuerte, pues. No sé quién es el coñero de ahora. ¡Recto, no? En esa casa no ha caído nada. ¡Ay, mira! ¿Qué es esto? La maría se ha bajado bastante, hasta por aquí había salido el mar, y ahora se ha metido hasta acá dentro técnicamente, ni olas como se forman, miren, hasta el pincho. La maría está baja, se ha bajado bastante, parece, no sé, parece laguna, no parece la playa.